Seguimos con más de escenas CB24, ahora vamos a conocer a una de las personalidades más importantes e influyentes en el mundo de la moda de nuestra región. Se trata de José Forteza, editor cine de la revista GQ y Vogue para México y América Latina. Bueno José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en CB24. Para nosotros es un gusto que estés aquí en la región. Bueno, gracias a ustedes por tenerme. Para mí siempre es más que un gusto estar en la región en sentido general y Costa Rica es especial. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la moda? Mira, quienes me conocen saben que yo no me creo ni me invento historias, ni voy a... La manera en que lo voy a decir se van a dar cuenta que fue lo más accidental del mundo. A estas alturas, como bien dice, llevo más de 20 años en esta industria y soy el editor senior de Condenas Latinoamérica. Bueno, es la casa editorial que tiene entre sus títulos a Vogue y a GQ, que son los títulos de estilo de vida y moda masculino y femenino, cada uno en su lugar. Mi vida no empezó así para nada. Mi vida empezó en algo que parecía no tener nada que ver. Estudié relaciones internacionales, trabajé muy jovencito, a los 22 años, trabajaba en una embajada como asistente de la oficina consular y pensé que iba a ser diplomático. Después me enteré que no era lo mío. Entonces, ahí hice un major en comunicaciones y como la música era un mundo que me interesaba mucho, siempre estuve muy cerca de la música, empecé a trabajar en lo que era una empresa de producciones musicales y de comercialización de artistas especializado en jazz. Con cuatro amigos fundamos una cosa que se llamó entonces Ideas Publishing Group en Miami, el grupo de publicaciones e ideas. Lo que hacíamos era publicar o editar al español para la región, títulos internacionales, entre ellos estuvo Vogue. Así fue el salto. Yo pensé que iba a ser algo adicional para suplir el accidente pequeño del streaming, que no fue tan pequeño, al extremo de que cambió toda la industria de la música, y le fui agarrando el gusto a esto. Así empecé a trabajar en el mundo editorial. Vogue fue cada vez absorbiendo más parte de mi tiempo. Después llegó GQ, que también es un título muy fuerte. Y yo empecé a prepararme, porque todo lleva una preparación. Ya empecé a estudiar, ya empecé a familiarizarme con el mundo de la moda como industria y en su parte creativa, y a escribir sobre eso. Y 20 años después, pues aquí estoy, y así fue como llegué. Mensaje corto para quienes quieren dedicarse a esto y no han ido a estudiar a los grandes institutos de moda. No hace falta. Si lo tienes, mejor. Si no, no importa lo que hayan estudiado. Si está en tu vocación y está adentro, te puedes ir por otro camino, prepararte tú mismo y puedes llegar. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de trabajar en esta industria? Mira, yo soy un tipo, realmente celebro la creatividad. Y me gusta tener mi porción también para desarrollar un trabajo creativo. Creo que algo, si algo tienen en común todas las profesiones, pero mucho más las que tienen que ver con algún tipo de proyección estética, es justamente eso. Y es lo que más me gusta. Lo que más me ha gustado en la música, que, o sea, no he dejado totalmente. Yo sigo de vez en cuando colaborando con producciones. También escribo para televisión, que es otro medio fascinante y produzco. Y, por supuesto, va lo mismo a la moda. Cuando tú escribes de moda, no es sentarte en una pasarela y ver lo que está sucediendo. Cuando tú escribes de moda, no es, no sé, contar cuántas utilidades o cuánto dinero tuvo tal marca y por dónde van las... No, no, cuando tú escribes de moda con pasión es sentarte y ver ese nuevo diseñador que te motiva y entender o ponerte a pensar por qué la colección de este año de tal diseñador no fue tan buena o por qué se fue por... Ese tipo de análisis y de estudio, de alguna manera, de estético, es lo que más me motiva. Y sobre todo porque es un arte industrial, donde la gente se expresa a través de la moda. Porque la moda, en realidad, la hace la gente en la calle. Te has desempeñado en las revistas GQ y Vogue, en tanto la edición de México como de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido traer a la región el estilo de estas revistas basado en sus mercados de origen? Requiere, de alguna manera, adecuar sobre todo el lenguaje visual, en términos de la estética de las revistas. La experiencia más larga ha sido con Vogue, que este año está cumpliendo 20 años. Recuerdo que de inicio nosotros trabajábamos por licencia, agarrábamos historias hechas, por ejemplo, en Nueva York o en París, y las traducíamos tal cual. Pero cuando íbamos al lenguaje visual, había que escoger, hacer una selección diferente de imágenes porque era lo que más podía conectar con los latinoamericanos. Ahora, ya a estas alturas del juego pasa lo que debe pasar. O sea, nuestra estética es nuestra estética, nuestra revista es nuestra y no se importa de ninguna parte. O sea, las revistas de México y Latinoamérica son revistas que tienen dentro de ellas la idiosincrasia, el sabor y la manera de asumir tendencias de Latinoamérica en general. La división México y Latinoamérica tiene que ver con estructuras más financieras y temas comerciales, pero no estéticos. O sea, el mercado mexicano es muy grande, por eso se llama México y Latinoamérica, pero básicamente las revistas ya son nuestras y es la voz de nuestra región. Así que realmente no importamos nada a estas alturas, estamos al contrario, estamos informando a nuestros lectores sobre qué pasa en el mundo, pero en realidad estamos exportando quiénes somos y por qué valemos la pena al resto del mundo. José, ahorita te está trayendo a Costa Rica el foro React, este foro dentro del Mercedes Benz Fashion Week. ¿Cómo logran los diseñadores capitalizar su trabajo y vivir de eso? Sí, mira, justamente ese es uno de los temas recurrentes en la industria en general y cuando se trata de jóvenes creadores. Pero no es solo un tema de la moda, excepto que vayas a una ciencia exacta o a una profesión muy puntual como ser médico, donde vas por ahí o no y donde están creados los canales. Todo lo que tenga que ver con el arte siempre va a tener un componente de estar en el momento adecuado, tener el producto adecuado que mostrar y que se den un cúmulo de condiciones que no tienen nada que ver con lo que uno pueda aconsejar. Y estoy siendo totalmente honesto. ¿Dónde están los elementos que existan en nuestras manos, en las manos de los creadores? Primero, trabajar bien informados, estar muy al tanto de qué es lo que se está moviendo en términos comerciales y en términos de aceptación general. Y a partir de ahí, hacer un trabajo de adecuación de la estética de cada uno de ellos a eso que puede tener un impacto. Después hay muchas maneras astutas de imponer tu voz como creativo y eso sucede una vez que ya tengas, digamos, hayas creado una sinergia con el consumidor o con un grupo de consumidores que tengas una base y a partir de ahí ya te empiezas a proponer lo que eres. Se da mucho que un estudiante brillante sale de la escuela de diseño y de una puede impresionar de pronto a gente de la industria de la moda porque lo que está mostrando es impresionante, valga la redundancia, pero lo que no logra es captar el ojo del retail, el ojo del vendedor, el ojo de la persona que va a comercializarlo. Y es porque esa gente tiene un alto por ciento de su cabeza puesta en qué va a vender. Entonces ese momento es en el que uno tiene que pensar, sentarse, sacar un poco un balance. Este soy yo, soy un gran artista, pero para que la gente se entere necesito pasar por una etapa en la que asimilen, asumen y abracen este arte que yo tengo que darle, así que vamos a ir dosificándolo. Eso es una manera, pienso, de ir entrando en el mercado y por supuesto exigir siempre a los medios como nosotros que tengamos un espacio para ellos. Y eso es con constancia. Escríbeme siempre, mándame un correo. Las redes sociales hoy día son una herramienta impresionantemente fuerte. O sea, usa tus redes sociales, llega, búscate un influencer, si tú mismo a las redes que te apoye y que te lleve, sacrifica un poquito lo que tengas que sacrificar por eso. Y al final tienes muchas más herramientas de las que existían hace 20 años atrás. Cada vez los ojos del mundo de la moda se están volteando más en la región, específicamente a Costa Rica. ¿Qué está pasando aquí? Eso no es nuevo. Honestamente, yo no sé cuántas ediciones ya de este evento yo he estado. Y déjame decirte que, sin equivocarme para nada, es de los eventos más sólidos en América Latina. No hablo de Centroamérica, de América Latina. Es uno de los eventos mejor organizados y que más optimiza los espacios que tiene para presentar el trabajo de sus diseñadores. A partir de eso, te puedo decir que gracias a esta Semana de la Moda de San José de Mercedes Benz, yo he logrado ir enterándome del trabajo de muchísimos diseñadores tremendamente talentosos. Una cosa interesante es que te ponen a los consagrados, te ponen a las personas que tienen una marca ya reconocida. Y además siempre hay un espacio que se dedica al nuevo diseño. Muchísimas gracias, José Forteza, por esta increíble entrevista. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí por Escena CB24. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!